Pedro, ¿se calmó el maestro ya? El evangelio de hoy realiza un acontecimiento que no nos tiene muy acostumbrados Jesús. Entra en el templo de Jerusalén y se encuentra con que habían hecho un centro comercial a cielo abierto. Y con una soga empieza a echar a los que estaban haciendo negocio. En palabras del antiguo testamento, mi casa es casa de oración. Y en ese contexto su anuncio de la muerte y resurrección que tiempo después será comprendido. También, cada uno de nosotros es templo de Dios, casa. Está bueno que nos pongamos a pensar qué es lo que usurpa el lugar que le corresponde a Dios. Estamos también llamados a esa conversión permanente, a ser de nuestra casa, casa de oración. Hoy está bueno para que miremos nuestro corazón y veamos si hay cosas que se interponen entre vos y el maestro. No te olvides que sos casa de Dios. Y tu familia es una iglesia doméstica, cuídala, que le puedan dar a Dios el lugar que le corresponde. Señor, sé el centro de nuestras familias. Vamos que se puede.